Buenas Días mis cookies Buenas Días mis cookies Buenas Días Buenas Días Coco Tabatuzu Buenas Días mis cookies Hola a su chocada mis cookies Buenos Días Buenos Días, Buenos Días, Buenos Días mis cookies Feliz miércoles Miren Ahí está el chuchito desayunando y me mandó a callar Entonces pues nada mis cookies Aquí ando con estos trips Que me los hice desde el sábado en la noche casi a domingo Llevo como 3 días, 4 días con ellos exactamente Y pues nada Ahí están Y ahorita me los tengo que zafar porque Durmiendo Ustedes saben Y yo todo no tan bien Entonces el bañuelo mío que no me acompaña para nada Porque como es de satén Eso se rueda más que una mantequilla Tengo que yo más adelante Déjenme bajar esto porque es una huyanguera Tengo que más adelante mis cookies Comprarme Ahora mi amor, un momento Más adelante tengo que comprarme Un gorrito de satén Pero lo voy a hacer más adelante Porque ahora ustedes saben cómo está esto de Del coronavirus y eso Y aquí de por sí las cosas Cuando tú compras online Se demoran en llegar Imagínense con todo esto Eso no me llegará nunca Entonces más adelante Yo me voy a comprar el gorrito Porque me hace falta para dormir Yo tengo el bañuelo Pero que se corre demasiado Y almohada Comprar lo que es la funda De satén Yo No dudemos con almohada Entonces pues nada Mis cookies me voy a bañar Y eso Mi esposo salió un momento Y no trabaja Así que va a estar en casa Y vamos a pasarle aquí Mucha lluvia Está lloviendo un montón Un montón Casi desde el domingo Aquí no para de llover Mira Ahora Ay qué clase de resplandor No se ve mucho Pero miren Ahora está como No ven el piso Ahora está más o menos siniendo Pero estaba cayendo Un palo de agua Y Y pues nada A mi esposo Le tocó trabajar así Entonces Yo le dije Que se entizara Con la bomba esa Del spray De los mosquitos Porque Él ya Pasó por eso Del dengue Y acá Hay un brote de dengue Tremendo En Guyana Sobre todo En esta ciudad Y en la capital En Cayena Hay un brote de dengue Tremendo Y como está lloviendo tanto Aquellas matas Crecen por horas Así que pues nada Yo le dije a él Que se empavezara En el spray Porque Esos bichos también Encima del coronavirus Y los mosquitos Ustedes saben No es fácil Así que pues nada Me voy a bañar Que se siente un horocito Pajarito Estuvo comprando Papas Que aquí estaban perdidas Jamón y ese Entonces Va Preparó Las papas Y vamos a comer Raclette Que hace siglos Que yo No comía eso Así que pues nada Buen provecho Am I safe For walking out on us Or am I losing touch Too many games Now all my trips are lost Que si me pinchan No suelto sangre Pero de la llenura que tengo Ay es que Las papas de verdad Que llenan demasiado Y yo creo que yo no voy a comer más hasta mañana Porque esto es El verdadero dicho Barriga llena Corazón Desmueja La risa Ahora estoy recogiéndolo todo Aquí sigue lloviendo Estoy recogiéndolo todo ahí Para Para ponerme a A fregar Sobre todo esto lo voy a dejar en remonjo Porque como tiene el queso ahí pegado Para Que se ablande Y poderlo limpiar bien Y aquí estoy Mirándome mi Mi rucu rucu De aguacero caballero Es que no va a parar de llover hoy Va a ser igual Todo el día lloviendo Y nosotros ahí tenemos todas las cosas Colgadas Los zapatos No se puede dejar nada abajo Porque ustedes saben Los animales Los bichos extraños esos Entran para acá Y se vuelan Hasta hace un ratito Estaba aquí Un clase de caracol Que yo no se lo firmé No sé si se puede ver ahí Buenos días Cookies Buenos días Por ahí está el chuchito Desayunando Y jugando Ustedes saben Y ya nos ven Las fachas Y las caras Eso quiere decir Que nos acabamos de levantar Casi ahora mismo Entonces pues Nada Y aquí yo ando Con mis twips Que hoy me los voy allá A zafar Porque miren Ya esta cabeza No va para más Y llevo como Creo que 5 o 6 días No sé Bastante Como yo estoy aquí en la casa Y no se va a salir ni nada Entonces para que llevo esta Con ese pajón al suelto Así que yo más tarde Me los voy a zafar A ver como me quedó el cabello Porque digo yo Digo yo Pero quiero hacer un videito Para el otro canal Vamos a ver Vamos a ver Ustedes saben Dijo un ciego y nunca vio Pero si quiero hacer un videito Para el otro canal Porque ya Ya hasta cuando son los 15 Ya que li Y entonces mis cookies Ando aquí con una Una Roña Porque una cosa Que me molesta Muchísimo Es O que se me pierda algo O que se me rompa algo Y Yo tenía la cámara Aquí En este Estante Entonces la iba a tomar Para Para Saludarlos Hacerles Hacerles este clip Y No vi que la cámara Estaba Enganchada Con El Arito Este Esto es un aro de luz Que esto vale Nada Esto vale Baratísimo Yo lo compré En Aliexpress Esto me costó Como Dos euros y pico Creo Y Se coloca en el móvil Tiene aquí Como Como Una Presillita Se coloca en el móvil Y entonces a la hora De hacerte las fotos Sobre todo Selfies Tú enciendes El arito Este es el primer Volumen El segundo Y el tercero Y el tercero Miren Buenísimo Alumbra cantidad Pero como les dije Bueno ya Cámara Luzes Acción Entonces como les dije A mis cookies Se me había enganchado Ahí No me di cuenta Y cuando tomé la cámara Se fue todo Aquello abajo Y bueno Esto se hizo nada Se hizo Nada Ya no lo puedo utilizar Porque se rompió Se rompió Como es plástico Esto Se hizo Ñico Y Pues Nada Lo tengo ahí Lo voy a utilizar Más o menos Si Inventaré O se lo daré al niño Para que él juegue Hasta Ya Eh Salud Salud Hasta ya Más adelante Que se normalice La cosita Y ver si puedo Comprarme otro En Aliexpress Yo voy a desayunar Porque este cuerpo Lo necesita Para después Ponerme en función De la casa De mi cabeza Y ver Con calma Más tarde Si puedo Grabar el videito Que va a ser De Hablando Sobre el cabello Mis cookies Esto es una cosa Pero Óyeme Que es Verídica Si no se me ha quemado Las dos primeras tostadas No soy yo Chica Miren esto Quien se come eso Así prieto Yo no Yo se lo voy a poner En la basura O se lo voy a echar Allí a los pajaritos En el patio Pero yo eso No me lo voy a comer Si ahora tengo que hacerme Otras tostadas más Porque estas No hay quien se las coma Mis cookies Me di una manito No de gato Una manito de jutilla Para estar aquí en casa Entonces Pues nada A pesar de todo esto Del coronavirus Ustedes saben Que no se puede salir Aquí el tiempo No Acompaña a las personas Porque es llueve Y llueve Y llueve Y no para Ahora más o menos Campó Y pues nada Aquí ya yo me saqué Los twips Y así me quedaron Mis cookies Miren Las puntas Súper lindas Súper definidas Porque lo que es Aquí Por eso no lo llevo Suelto Porque las puntas Me quedaron muy bien Me quedaron muy definidas Y todo Me encantó las puntas Pero aquí Lo que es la raíz Como yo Quizás no supe Hacérmelos bien O me los hice Bastante flojitos No sé Lo que es esta parte No me quedo Con mucho morde Y entonces Ustedes saben A mí que me gusta Llevar el cabello Con un moño Un shongo O una coleta Como ustedes Lo llamen En sus países Me los recogí Así Y se ve Bastante bonito Miren que lindo El cabello Lo tengo Que es una maravilla Mi cookie Lo tengo Súper suave Entonces Para esa cuquita Quiero hacer ese videito Y para las otras cuquitas Que me estuvieron preguntando Y mostrarles más o menos Las cositas que yo Aquí más o menos Utilizo Para el cabello Que no son muchas Y que no se puede comprar muchas Porque aquí A pesar de ser un país Que predomina Lo que es La raza afro Lo que son Las morenas Las trilleñas Así Ese tipo de cabello Rizado Ondeado Los productos No sé Qué pasa Que se pierden Se desaparecen Por arte de magia Una semana A la tienda Mis cookies O dos veces A la tienda Y compras el producto Lo hay Perfecto y divino De la muerte Pero a la tercera semana A la cuarta semana Cuando tú vas A comprar Ese mismo producto Olvídate Olvídate Que ya no hay Nereita naranja Como nosotros decimos En Cuba Cómprate otra Porque si no Te embarcaste Así que Yo ahora estoy Utilizando este producto Para mis chicas afro O mis chicas De cabello rizado Yo estoy utilizando Este producto Que es De la marca Escala Escala Así Viste Están haciendo ejercicio Aquí que están Haciendo como Ejercicio De yoga Hay unas personas No sé si se puede ver bien Ahí Van a comenzar A hacer ejercicio Ahí Entonces Mis cookies Estoy probando Este Esta crema Para el cabello Escala Y Yo no sé Yo la estuve comprando Ya como Hace dos semanas O tres semanas Antes Creo No recuerdo bien Y Da la casualidad Que ahora yo entro A Instagram Y veo Muchas personas Muchas 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 personas Utilizando Este producto Específicamente Porque yo De la marca Escala He probado Otras cremas Como esta De karité Probé la otra De queratina Que me encanta El shampoo También El acondicionador De escala Buenísimo En Cuba Se utilizaba mucho Se vendía mucho Y entonces Ahora Como les decía De un tiempo Para acá Después que yo Me compré Este producto En Instagram Casi todas las chicas Que yo veo Que O la gran mayoría De las chicas Que yo he visto Con cabello Afro Cabello rizado Están Utilizando Este producto A la verdad Que A mí me funciona Me gusta Está nuevo Ustedes pueden ver Esa cantidad Está casi nuevo Porque Lo compré Hace poquito Y Todavía tengo que darle Bastante uso Para darle Como una Así Una Una confirmación De que me gustó De que es la maravilla De la maravilla Eso un poquito Más para allá Porque el producto Lo tengo completamente Nuevo casi Pero Por lo que yo Lo estoy usando Mi hija Él ahí Grabando Dice que está grabando ¿Qué pasó? Que tú estás gritando Mi amor No grites ¿Ok? Entonces mis cookies Por lo que yo he probado Me gusta Y pues nada Así que ya más adelante Cuando lo pruebe bien Lo utilice bien Y lo reutilice bien Ya se los recomendaré Pero por el momento El olor Me fascina Como te deja El cabello También La textura Todo Todo Perfecto Miren Les voy a mostrar aquí Miren El pomo Está Casi Entero Y Les digo Me encanta Tiene un olor Riquísimo Así que si lo ven por ahí Aprovechen Y lo compran Miren como está Este tiempo Por acá Mi madre Mi esposa Me estuvo comentando Ayer Que Hay un mal tiempo Y dijeron Que iba a comenzar A llover A las 6 de la mañana Y está lloviendo Desde ayer Las 8 de la noche Creo Miren como está Este tiempo Y ya Se ha suavizado un poco Porque estaba lloviendo Más fuerte Y con un aire Tremendo Aquí hay una oscuridad En esta casa Miren Por allá está Oslo Y el niño Por ahí viene bajando Las escaleras Ustedes saben Paños menores Y no se los puedo mostrar Así que pues nada Ya Yo estoy por acá Claro Y bueno Ahora vamos a desayunar Todos Mi esposo está trabajando Y ya termina Mediodía Miren aquellos dos Busando Ahora mismo voy a ir Un momento al garaje A Poner algunas ropas En la máquina Que quiero lavar Aprovechar Que estampo un poco Porque todos estos días He estado pegadito Ahí uno tras otro Sin parar De llover Y no es que Hay algún problema De que esté lloviendo Para lavar Lo que pasa Lo que pasa es que Como aquí Tanta humedad A mí me gusta Lavar más Cuando hace sol Porque ya Yo pongo la máquina Lavo La ropa La paso en la secadora Y entonces Aquella que me quedó Un poquito así Como húmeda Ya la tiendo Aquí afuera En el patio Y eso El sol divino Y hermoso Que hace acá Ustedes saben Después Ni hay que plancharlo Porque todo se queda así Bien Bien Estiradito Bonito Yo la ropa No la pongo en el sol La ropa está dentro De acá De la terraza Pero con el sol Es calorcita Entonces la ropa Queda bien así Estiradita Y como les dije Mis cookies Está lloviendo demasiado Entonces Aunque ponga la ropa En la secadora Se queda así Como que No sé Media mojada Media húmeda Media extraña Algo raro Y Obligado Tengo que tenderla afuera Para que más o menos Se seque del todo No guardarla así Porque si no Eso coge una peste Que ustedes saben Ahí me di un baño Más rico ahora Con el agua así Bien calentica Que rico A mí me encanta Bañarme con el agua Bien caliente Como me decía mi mamá El agua pelando pollo Ella era La pobre igual Me encantaba bañarse Con agua caliente Entonces pues nada Aquí el niño Estaba mirando Escuido Y ya Se fue para su habitación A jugar ahí un ratico Entonces ya luego Yo Le acomodo Las cositas La acomodo Con él Porque me voy a acomodar Toda esa catempa De juguete que él tiene Pero bueno Lo saco todo Está jugando Con algunos jugueticos Así Entonces acomodamos Las cosas Yo lo apuesto bien Le doy un besito Y eso Y le apago la luz Y él Divino Divino Entonces pues nada A mi esposo Y le toca trabajar Por la noche Hasta bien tarde Y yo me voy a quedar Aquí en la sala Mirando una película Porque hasta que no llegue Yo no me voy para el cuarto Estoy aquí con Oslo Y pues nada No sé si ustedes Escuchan mis cookies Pero está cayendo Un clase de aguacero Escuchen el clase De aguacero Que está cayendo Está lloviendo Pero Para mí Para ti Para todos los que están aquí Como dice el dicho Y Llevamos días Sí Con esa lluvia Dicen que hay un mal tiempo Pero bueno Aquí mal tiempo no Eso es algo Normal Y yo Cerrando rápido Porque los mosquitos Están sados Y miren Y abrí Para mostrarles ahí Y ahí yo Lo que ya rápido Se manchó No puedo poner Estos cambios Pues nada Aquí me voy a sentar A ver un rato La televisión Voy a buscar Una película buena Por un poco Se me cae la cámara Ahí me hice Estos dos Moñitos Más o menos Porque hoy en la mañana Me lavé la cabeza Que tenía Tremendo Churre Y ya lo necesitaba Me lavé la cabeza Y estuve Todo el día Así con mi afro Que se secara Al aire libre Porque En la mañana Hice un sol divino Pero ya como A las doce De mediodía Se comenzó a nublar Y fue llueve Que llueve Entonces nada Ya ahora sí Me hice Estas dos trencitas Y ya en la noche En la noche No porque ya es de noche Ya para dormir Me pongo un pañuelo Y divina Y mañana Si Dios quiere Y todos los santos Será otro día Así que mis cookies Ya ustedes saben El lema de este canal Bien fácil Suscríbanse Si aún no lo han hecho Síganme por mis redes sociales Compartan mis videos Regálenme una manito arriba Que me hará Muy feliz Y nos ayudará A que esta familia Siga creciendo Cada día más Desde aquí Le envío Muchos 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 besos A todas Y todos Y nos estaremos viendo En un próximo vlog Chao Chao